Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas, hoy estamos celebrando el aniversario del juego, vamos a regalar unas cositas y les voy a contar si hay un evento donde los mentores están haciendo directos y yo lamentándolo mucho no me pude comprometer hacer un directo con Pixonic por el tema de la luz y el internet que de repente falla acá donde vivo, quitan la luz y no me pude comprometer hacer un evento un día en un momento especificado pero voy a regalar 200 de estas armas a 200 hammer son la versión del anclaje pesado que tienes que hacer suscribirte al canal suscríbete al canal ya mismo dale suscríbete compártelo con tus amigos compártelo con la comunidad latina y dejas un comentario con tu ID y tu plataforma ojo ID y plataforma y anexas escribes allí un mensaje celebrando el aniversario del juego lo que tú quieras mencionar acerca del juego y bueno fíjense antes de continuar con el vídeo que está muy bueno les voy a presentar esto Saori hizo un vídeo hablando de unos pilotos nuevos que al parecer van a hacer que la es muta sea mucho más letal no me jodas la vida ese vídeo va a estar en comentarios fijados para que vayas y sepas lo nuevo que va a venir si son filtraciones ok fíjense voy a poner acá fun versus si les voy a presentar un versus celebrando acá todo es meta vieja mercury agresa un lich y el boner fue un meta en su momento y fue un versus entre youtubers y personal de pecsonex y estábamos mezclados haciendo equipo y divirtiéndonos y pero está particularmente me ha gustado mucho estamos jugando ofensiva de balizas en mi equipo al final les muestro quién estaba porque bueno ustedes pueden ver los nombres allí pero había mucha gente conocida como adrián chon tony wr en el equipo el otro día a the gaming estaba también hay gir en el equipo enemigos y gente conocida que bueno hacen vídeos allí bastante entretenidos y los enemigos si ustedes se fijan hablando de la batalla estaban jugando muy bien en dúos o tríos y lamentándolo mucho este hangar x no es como grita no hay drones no hay módulos activos así que ahí yo me vendí yo pedí ayuda si ustedes ven que alguien habla detrás soy yo miren ahí pero bueno les voy a comentar un poco más la batalla para que ustedes entiendan porque todo el mundo hablaba inglés y yo medio hablé inglés allí machucao pidiendo más que todo ayuda o diciendo hombi con hombi con jaja cosas así que significa pues la baliza de la casa así para colocarlos en contexto hubo tres batallas iguales a estas y similares y pues ganamos dos perdimos una bueno yo al menos estuve en dos equipos que ganaron y una perdimos y luego fuimos a jugar en el servidor si en el servidor normal contra la gente normal si o sea la gente en batalla real si porque esto es una batalla personalizada y fue una locura todo el mundo con es muta todo el mundo con esas cosas y bueno yo estaba presionando como ustedes ven a mí me gusta presionar cuando debo presionar pero otra vez los enemigos estaban jugando en dúo y aquí yo le bajé en las stands y mi misión aunque sea me van a matar pero yo les bajo en las stands que es ya eso es súper positivo porque ya lo puedes destruir mucho más fácil si sacó el lich sacó el lich y trató de presionar un poco más yo me quedé mucho en el centro o en la baliza esta para no perder el control y dar apoyo si dar apoyo lo único que había nuevo en esta batalla era la mantis si había mantis fíjense que alguien se le aplica muy inteligentemente se le aplicó ahí y no le pude hacer mucho daño el equipo enemigo fíjense que seguía presionando la baliza de nuestra casa y bueno era inevitable tenía mantis había que jugar un poco si hay gente que jugué en disco el día anterior de esta batalla y no entendía que uno antes jugaba así si por allí no que eso es esconderse que no sé que no no esto no va a esconderse antes no tenías drones no tenías modos activos ni nada por el estilo las cosas estaban chetadas si habían cosas súper chetadas pero si no jugabas bien te mataban muy fácil si no es como que está que yo me meto aquí accionó un drone me a 200 puntos de defensa 70 por ciento de daño bueno ustedes saben cómo pasa hoy en día antes no pasaba eso y esto es un claro ejemplo de lo que pasaba antes si a mí me encantó esta batalla y aprovecho y le agradezco a quien me invitó que fue adrián son me invitó para que fuese parte allí y jugada con los otros youtubers y acuérdense que son los youtubers pero los que son mentores del juego si los que son mentores quizás algunos ustedes no no lo conocen pero bueno ahí están para que ustedes vean para papá papá buf aquí aplique la mantis a mi equipo como un buen equipo jugando en equipo aplique la mantis y si ven un poco de la que porque estaba grabando la batalla en vivo si en vivo no desde el celular sino en vivo y aplico otra vez la técnica de leesh dispáguenme háganme daño para yo bajarle la vida a alguien más de verdad que la práctica que tuve con la gente de discord estuvo muy bien por cierto les voy a dejar el discord también el comentario fijado por si se quieren unir no todos los días puedo gente pero cuando puedo juego bastante con ustedes y hacemos equipo hoy quise jugar escadamusa ayer lo iba a hacer pero se me fue la luz otra vez y allí se fue tanto la luz que yo dije yo oh my god y me quedé dormido esperando que llegara la luz otra vez porque celular estaba como en 40 50 no me acuerdo lo puse a cargar pero no cargo aquí ya pensé aquí dije tengo miedo tengo miedo cuatro balizas y nosotros una vamos a perder otra vez si el equipo estaba la anterior la habíamos perdido para que entiendan yo dije vamos a perder otra vez pero no volé ojo no volé con el audio le activé las están a este amigo y luego comenzar a atacar a este otro jun que se había colgado ahí y justo cuando cae comienzo a volar para tener un poco más de sigilo si aquí desactiva la habilidad para que no me ataquen si no quería perder en los últimos robots que me quedan pero fíjense el panorama los enemigos estaban muy bien desde divididos y destruyéndonos y yo dije bueno si voy para allá nos van a terminar de destruir sí porque allá mis amigos estaban presionando pero todos estaban presionando ese lado defendiendo más que todo y yo dije bueno voy a ir por esta pues por este lado no utilice la mantis por si alguien me hacía ruas paum le bajé las están a ese y caigo y así todo dije tengo miedo si tengo miedo por aquí este youtuber lee fighter yo le dije en la batalla push push de center beacon no sé qué no sé que ni me acuerdo qué dije y págata él fue por la baliza del centro bastante buena esa movida sí bastante buena y yo dije que hago hago más daño o voy por la baliza del fondo de la casa de ellos y dije no yo me voy por la baliza porque necesitamos urgentemente balizas y aquí cuando iba de lo más feliz salió este amigo y medio me curvié y caí mal fuese caído en la baliza y la fuese puesto aunque sea blanca o quizás azul fuese sido pero me bajó toda la vida las están pero yo me escondí y le apliqué la misma también le bajé la vida a las estancia y la active las están por así decirlo me quedaba el último robot gente acá la gente en el versus me preguntó si tenía otro robot yo dije me queda uno ojaja me queda uno el ares y éramos un 2 versus 2 de verdad que los dos últimos que habían dejado ellos eran a un un bastante inteligente de audio es muy fuerte y yo dije voy por acá a ayudar a la al amigo pero no se mataban los dos a pesar de esa pérdida teníamos tres balizas y quedaban dos minutos el medio me disparó por la esquina y yo activé el escudo porque no quería que me activan en la sexta taca 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 pum prácticamente pinceladas de este lado y del otro lado estaba allí iba o no tener chance yo tenía mucha más ventaja porque tenía más vida pero algo me hizo pensar que quizás le queda otro robot sí porque fíjense lo que él hace yo lo comienzo a disparar por un ladito y él comienza a volar y yo cuando él se lanzó así dije me va a atacar por acá me escondo pero yo presumí que si él hizo ese movimiento fíjense cómo me bajó la vida en un poquito porque la habilidad de la un hace mucho daño dije si va a atacar así es porque tiene otro robot y me quiere activar las están intentó dispararme por un ladito pero no yo estaba contando los segundos y yo 10 12 entonces ya va a volar no me fui por la otra baliza porque pensé que tenía otro robot gente y dije bueno si no me escondo aquí atrás y trato de hacerle conter pero no ganamos y yo aquí atrás dije o ganamos estuvo muy buena estuvo muy buena la batalla ya que me encantó le doy gracias a todos los youtubers que estaban allí a pixonic a todos pues la pasé muy bien y fíjense este fue mi equipo adrián lee fighter estaba tony y también estaba la gente abajo thunder riker un limión son parte de pixonic y del otro equipo estaba a de gaming estaba ayer danny lightning y not the casino también aparte de pixonic y apple mk3 creo que también aparte de pixonic y polo scum también un mentor ofente de verdad que me gustó mucho esta batalla participé en total en cinco batallas luego jugué dos batallas en vivo pero bueno las batallas en en el servidor no en vivo en el servidor del juego sí contra todo el mundo salieron clanes full es muta full vejimo es muta bueno ustedes saben qué es lo que pasa hoy en día full drones y de verdad que me gustó mucho esta batalla porque me hizo recordar viejos tiempos me despido gente y estén atentos por allí que voy a hacer un directo haciendo preguntas acerca del juego y ustedes se pueden ganar una de estas armas y no se les olvide estamos regalando una de estas armas son 200 estas son las hammer estamos en el aniversario número 8 del juego y ya sabes cómo participar más o menos el 5 de mayo público los ganadores bye bye gente